Los habitantes del municipio de Doiva no fueron ajenos a la celebración que se está realizando por todo el departamento de Santander del Día de la Santanderianidad. Con un desfile por las principales calles del municipio y diferentes muestras culturales, se realizó la celebración de este día, el cual contó con la presencia del mandatario local, el comandante de la estación de policía del municipio, docentes y estudiantes de las instituciones educativas. Por una iniciativa de la administración municipal, se presentó en las sesiones ordinarias del mes de febrero al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para celebrar los días importantes de nuestro departamento y de nuestro municipio. Una de ellas es el Día de la Santanderianidad, que se cumple hoy, 13 de mayo. En ese acuerdo municipal ha quedado plasmado que se debe celebrar. El departamento, también a través de una ordenanza, designa la celebración del Día de la Santanderianidad y de por sí hoy en Bucaramanga se está haciendo un acto importante en torno a esta celebración por parte del gobernador de los santanderianos. Y pues el municipio no ha querido ser inferior a esta iniciativa. Y hemos designado para este año, en cabeza de la Escuela Industrial de Oiva, la celebración del Día de la Santanderianidad. El colegio le ha puesto todo el empeño, desde el rector, los docentes, el personal administrativo y fundamental los alumnos. Han elaborado un programa muy interesante para el día de hoy, en el que vamos a resaltar nuestra idiosincrasia, por qué somos santanderianos, qué somos los santanderianos. Y entonces creo que hoy la Escuela Industrial va a adelantar un acto muy bonito en torno a la celebración de una fecha muy importante para nosotros los santanderianos. Gracias. Gracias.